Ana Cecilia Jucar, miembro de la Unión de Presos Políticos, dijo que el sentir de los nicaragüenses este fin de año es la liberación de los presos políticos y que urge. Es un llamado general, es justo y necesario, es urgente. Es diciembre, las familias están incompletas, cuando una persona de la familia está privada de libertad, pues toda la familia está privada de libertad, sobre todo en estos momentos de persecución, y es algo que no podemos perder de vista. La gente que no está directamente sufriendo persecución a veces no percibe hasta dónde llega la represión sistematizada y personalizada en este país. La gente que ve personas en la calle haciendo una vida medianamente normal, no se dan cuenta hasta dónde. Por ejemplo, para un familiar de un preso político es un riesgo incluso ir a dejar la comida de ese preso. Entonces, no es por el hecho de que no pueda haber un preso en diciembre metido en una cárcel, pero alguien que es inocente, que por razones políticas, por razones de ideas, de pensamiento, esté en una cárcel, es justo y necesario porque no solo se lo pide su hermano, se lo pide un pueblo entero, se lo pide la familia, se lo pide la madre. Asimismo, afirma que este llamado de la liberación de los 160 presos políticos es de diversos sectores. De la iglesia es un llamado de su hermano, del pueblo, de los organismos internacionales, de todo defensor de derechos humanos y debería ser un llamado de su propia conciencia, si tuviera una conciencia despierta. Yo espero siempre lo mejor, porque no espero en el gobierno, espero en Dios. Para Dios no hay imposibles y rogamos todos los días, aparte de las acciones cívicas que hacemos, pues también está nuestra constante rogación a Dios, porque ese milagro se dé, de que el corazón del faraón se ablande y libere al pueblo de Dios, que libere a los inocentes que están esperando en sus hogares.